... Muy buenas familias, bienvenidos a Cómetelo Hoy... ...veniros conmigo que nos vamos de excursión... ...nos vamos a un buen mercado... ...donde vamos a conseguir la materia prima necesaria... ...para cocinar un clásico... ...vamos a hacer pez espada... ...en Escabeche... ...un auténtico lujo de receta muy sencilla... ...para disfrutar de los buenos productos... ...que vienen del Mercado Municipal de Abastos... ...de la Línea de la Concepción, en Cádiz. Hoy disfrutaremos haciendo la compra... ...en uno de los mercados con más tradición de Andalucía... ...en pleno campo de Gibraltar... ...vamos a visitar el Mercado Municipal de Abastos... ...de la Línea de la Concepción... ...en la provincia de Cádiz. Soy Jesús Aguilera Membrillo... ...y soy un defensor de los mercados de Abastos... ...y este mercado sobre todo... ...el Mercado de la Línea es un mercado bastante peculiar... ...y además reúne muchas condiciones... ...para que sigamos viniendo a él... ...la calidad es que es muy cercana... ...porque los huertos de la Línea... ...son muy célebres en tomate, en pimiento... ...tiene una hortaliza muy buena... ...y la calidad que tiene el pescado es maravillosa. Este mercado que tiene su origen en el siglo XIX... ...sigue siendo un punto de referencia en el comercio local... ...por la calidad y frescura de sus productos... ...y porque se ha convertido en un centro neurálgico... ...que toma el pulso a la población. Soy Manuel, Manuel Vallejo... ...aquí llevo en el Mercado de la Línea 32 años... ...en la sección de pescadería... ...tenéis pescado de la bahía... ...como pescado de... ...de palangre, de arrastre... ...pues me levanto a las 4 menos cuarto de la mañana... ...y tiro hacia Argueciras... ...allí recojo mercancías... ...de aquí del pueblo... ...me traen un jugador de aquí del Transmayo... ...sarmonete de aquí del Transmayo... ...de los barquitos de aquí de cercanía". La plaza, como popularmente se le denomina... ...a este mercado en la línea de la concepción... ...siempre ha gozado de excelente reputación... ...en todo el campo de Gibraltar... ...por la calidad y frescura de sus productos. Calidad y frescura y además, es curioso... ...es verdad, a los mercados se le llama la plaza... ...cuántas veces no se dice... ...vamos a la plaza que tengo que comprar... ...un momentito, antes de comer voy a la plaza... ...que me faltan dos o tres ingredientes... ...bueno, a nosotros no nos falta ninguno... ...los tenemos todos aquí... ...los vemos y empezamos. Vinagre de Jerez... ...pez espada... ...perejil fresco... ...cogoyos... ...gambas cocidas... ...vino blanco... ...un poco de harina... ...pimientos del piquillo... ...ajos, cebolla... ...zanahoria, laurel... ...pimienta en grano... ...pimentón dulce... ...y tomillo y romero. ...y vamos a empezar... ...mirar, receta muy, muy sencilla... ...que además tiene una gran virtud... ...que es que podemos consumir caliente... ...un pez espada en escabeche calientito está bueno... ...podemos consumirlo tibio... ...tranquilamente hemos dejado que se atempere... ...y también podemos consumirlo frío... ...de hecho ya sabéis que el escabeche surge... ...prácticamente como un método de conservación... ...y es lo que... ...yo creo que es una de las grandes ventajas que tiene el escabeche... ...que el podemos hacer, por eso... ...cuando vamos a hacer escabeche... ...no os recomiendo hacer solo la cantidad exacta... ...vamos a hacer bien de escabeche... ...vamos a comprar más pez espada... ...del que nos comamos en una sentada... ...porque así lo que conseguimos es... ...lo preparamos, después lo dejamos tranquilamente... ...sumergido en el escabeche... ...imaginaros que aperitivo más simpático... ...llega la hora de la cena o del almuerzo... ...ay, que no tengo tiempo apenas... ...saca tu pez espada, te corta una rebanadita... ...una tostita de pan... ...le pones si quieres las mismas verduritas del escabeche... ...bueno, bueno... ...yo voy a dar además ideas... ...no solo del escabeche, sino en ingredientes habéis visto... ...por ejemplo, cogollos, gambas... ...es que vamos a hacer además después... ...unos cogollitos aliñados... ...con pimiento, bueno... ...una receta de verdad, también muy sencilla... ...que yo creo que os va a gustar... ...vámonos que empezamos... ...lo primero, vamos a marchar... ...el escabeche... ...necesitamos una cacerola... ...siempre, en la medida de lo posible... ...amplia... ...y además que tenga tapadera... ...nos interesa que tenga tapadera... ...para que... ...cuando estemos haciendo el escabeche... ...se haga fuego lento y todos los jugos... ...que es algo opcional... ...si sois celíacos no le pongáis la harina... ...la harina simplemente lo que nos va a permitir... ...es que tenga un poquito más de costra... ...pero ya está... ...ponemos la harina aquí, mejor en el plato... ...y el pez de espada, mirad... ...podéis hacer si queréis... ...si queréis podéis hacer el taco así entero de pez de espada... ...si queréis... ...pero yo os voy a recomendar... ...vamos, de mi punto de vista... ...de mi humilde punto de vista... ...trocearlo un poquito... ...para que sea más cómodo dar la vuelta... ...para que sea más cómodo después... ...también almacenarlo en la nevera... ...no es lo mismo... ...tenemos que tener una fiambrera grande... ...con una fiambrera chiquitita... ...pues mirad... ...vamos a quitarle... ...vamos a trabajar la tabla más cómodo... ...vamos a quitar... ...veis, la piel... ...lo vamos a dar sin piel... ...entonces vamos con el cuchillo... ...vais pegado a la tabla... ...vamos así pegadito... ...y vamos quitándole piel... ...lo hacéis... ...lo ideal es hacerlo... ...muy despacito para quitar... ...vamos a ir quitando... ...bueno, lo voy a hacer de otra forma... ...porque así me voy a llevar tres días para quitar la piel... ...mirad... ...lo ideal es quitar la menor cantidad de piel posible... ...de carne... ...vamos a retirar la piel... ...que no se nos venga mucha carne pegada... ...entonces le va a ir dando, le va a ir dando... ...vamos dándole así... ...y de esa forma le vamos quitando la piel... ...y ya está... ...después... ...esta receta que vamos a utilizar... ...la podéis hacer exactamente igual... ...por ejemplo para atún... ...la podemos hacer exactamente igual para unas codornices... ...la podemos hacer exactamente igual para unas perdices... ...para lo que queráis... ...el escabeche nos permite almacenarlo incluso... ...porque no... ...hacer por ejemplo... ...cinta de lomo en escabeche... ...o solomillo en escabeche... ...también podemos hacer carnes, eh... ...quedan muy buenas... ...veis, ya le voy quitando por aquí... ...esto un poquito de paciencia... ...y ya está... ...y aquí quitamos el último... ...listo, fuera, miramos bien que no quede nada... ...ahora, lo que os decía... ...por comodidad... ...pues vamos a trocearlo... ...vamos a trocearlo por ejemplo en cuatro tacos... ...esta parte muchas veces se quita, no... ...quítale esto que queda... ...nada, yo lo voy a dejar todo... ...porque eso también es pez de espada... ...buen taco de pez de espada... ...mira, esto sí se lo quito... ...que un poquito aquí como... ...si fuera ternilla que tiene ahí... ...como grasita... ...aquí, fuera... ...miramos por este lado... ...quitamos un pelín... ...y listo... ...y cada una... ...la torceo también por la mitad... ...un buen taco... ...partimos por la mitad... ...y parto por la mitad... ...tenemos cuatro tacos de pez de espada... ...lo que vamos a hacer ahora es... ...poner la cacerola... ...con aceite de oliva... ...generoso en el aceite de oliva... ...vamos a poner... ...y que se vaya calentando... ...tiene que estar bien caliente... ...vamos a echar... ...bien de aceite... ...por aquí mejor... ...que cae más rápido... ...veis, generoso... ...que cubra bien la base... ...ahí lo tenemos... ...una vez que tenemos... ...tranquilamente que se vaya calentando... ...vamos a salar... ...no voy a salpimentar... ...solo salar... ...y no salpimiento... ...porque después en el escabeche... ...ya voy a poner después... ...granos de pimienta... ...entonces si no... ...cargamos mucho de pimienta... ...el escabeche... ...ponemos sal... ...lo ponemos por aquí también... ...y ahora... ...enharinamos... ...un poquito... ...lo ponemos aquí... ...y nos venimos al lado del fuego... ...simplemente... ...solo un poquito... ...no hace falta mucha harina... ...para que forme costra... ...mirad, le doy aquí... ...le doy aquí por todos lados... ...le damos así... ...y ya está... ...y con esto ya tenemos... ...esperamos que se caliente un poquito... ...y listo... ...esta receta... ...además tiene un ingrediente... ...fundamental... ...que es un auténtico tesoro... ...de nuestra gastronomía... ...hablamos del vinagre... ...de Jerez... ...y es que... ...es uno de los condimentos... ...más apreciados en el mundo... ...y que no puede faltar en nuestras cocinas... ...nunca, nunca... ...en verano... ...además con estas recetas que son... ...fáciles, sencillas, ligeras... ...un auténtico tesoro, de verdad... ...el vinagre de Jerez... ...enharinamos bien... ...lo pongo aquí... ...y vamos a empezar a echar ya... ...venga... ...al ataque... ...bien... ...responde... ...este también... ...tres... ...y el último... ...buenos tacos, ¿eh?... ...¿quién dijo miedo?... ...la harina la dejo ahí para después... ...lavo manos... ...y ahora ya... ...lo que viene son verduritas... ...verduritas, condimentos... ...y especias... ...aquí viene... ...yo creo... ...el auténtico secreto del escabeche... ...que es el sabor... ...pongo aquí... ...te engañado, eh amado... ...parece que iba para allá... ...pero he hecho un quiebro aquí... ...que te he visto... ...ahí te he visto, eh... ...dejamos que se vaya dorando tranquilamente... ...limpiamos un poquito tabla... ...y continuamos... ...bueno, tabla... ...un momentito, voy a limpiar aquí también... ...ya... ...vámonos... ...e importante... ...no puede cocinarse mucho... ...nuestro pez espada... ...si lo cocinamos mucho después se nos queda seco en el escabeche... ...tiene que ser... ...simplemente... ...marcarlo, golpearlo un poquito con el calor... ...entonces, vamos a ver... ...por ejemplo... ...de modo aquí un golpecito de calor ya... ...vamos a darle la vueltecita... ...con cuidado siempre... ...¿veis que rápido se va haciendo?... ...prácticamente ya se ha hecho un dedo... ...un dedo... ...si veis el ancho... ...venga, lo pongo... ...y se va haciendo tranquilamente... ...me traigo... ...todo lo que va a llevar nuestro escabeche... ...lo que yo os propongo... ...después se le puede poner, si queréis un poquito de apio también... ...se le puede poner puerro... ...se le pueden poner muchos sabores... ...venga, vamos a ir dejando... ...que se vaya haciendo... ...le voy a dar otra vueltecita ya... ...porque se están haciendo bastante rápido... ...a ver... ...lo voy a hacer solo por dos lados, eh... ...no lo voy a hacer prácticamente por los cantos... ...ahí... ...y me preparo para apartar... ...siempre donde lo apartéis... ...que sea un plato... ...que no sea muy plano, muy plano... ...al menos que pueda soportar el jugo que va a soltar... ...el escabeche... ...y el pez espada... ...porque este pez espada después... ...ese juguito lo vamos a devolver al escabeche... ...y es sabor... ...y no queremos desperdiciar nada de sabor... ...ya lo hemos marcado... ...veis un poquito, mira... ...se ha quedado como una bandera... ...apartamos... ...con cuidado... ...aparto... ...voy a bajar un poquito el fuego... ...fuego medio... ...apartamos totalmente crudo por dentro... ...ahí lo tenemos... ...y vamos a empezar... ...mirad, vamos a echar... ...cinco dientes de ajo... ...enteros y golpeados... ...que se vayan haciendo... ...cuatro... ...cuatro... ...vamos a echar cuatro... ...tengo cuatro, cuatro... ...con cuatro es suficiente... ...y bueno... ...yo os confieso... ...yo hay días que hago escabeche... ...y le pongo una cabeza entera... ...como os gusten los ajos... ...si os gusta mucho el ajo... ...poned mucha cantidad... ...si os gusta menos... ...ponéis menos... ...lo importante es si lo ponéis así... ...entero... ...que al que no le guste... ...pues lo quita... ...porque es fácil de localizar después... ...vamos dorando los cuatro dientes de ajo... ...y vamos a añadir... ...cebolla cortada en juliana... ...pero... ...generosa, ¿eh?... ...no tiene que ser una juliana muy fina... ...cortamos así... ...dos cebollitas... ...suficientes vamos a tener... ...esta verdura siempre después... ...pensar que la vamos a aprovechar... ...entonces... ...siempre ponerla de forma que después sea cómoda también de comer... ...no poner... ...tampoco muy grandes los trozos... ...sino... ...después nos cuesta trabajo... ...pues añadimos cebolla... ...vamos poniendo... ...la cebolla va a enfriar un poquito el aceite ahora... ...pero de momento no le bajamos mucho el fuego... ...fuego medio alto... ...que queremos que se rehogue bien la verdurita... ...todavía no queremos que... ...el escabeche se tiene que hacer a fuego muy lento... ...pero no es el momento todavía... ...de momento... ...fuego alegre, un poquito alegre... ...vamos a poner zanahorias... ...venga, tres zanahorias... ...vamos a pelar... ...aquí... ...mejor por el lado que cortar... ...tres zanahorias... ...le quitamos la piel... ...y nos aseguramos de esa forma... ...yo siempre las zanahorias... ...incluso en las recetas cuando digo... ...añadimos dos zanahorias troceadas siempre... ...aunque no le indique dar por hecho que son peladas... ...yo las zanahorias las pelo siempre... ...sólo hay un momento en el que no las pelo... ...que es cuando voy a hacer ensaladillas... ...que las cuezo con piel... ...y después las pelo... ...una vez que estén cocidas... ...pero el resto siempre he cañado a un guiso... ...a cualquier receta, zanahorias... ...siempre peladas... ...peladas, le quito lo verde... ...¿verdad Amador que hay que darle siempre lo verde?... ...se le quita siempre lo verde... ...la famosa historia del verde... ...ya la contaré otro día, la contaré otro día... ...que ahora mismo seguro que en mi casa están diciendo... ...no la cuente Enrique, por Dios no la cuente... ...no la cuente... ...entonces, quitamos... ...lo verde, quitamos los tallos... ...y corto en rodajitas finas... ...aquí, buenas rodajitas... ...también lo podéis cortar si queréis en láminas... ...o incluso en tacos... ...pero yo creo que la rodaja es lo más cómodo... ...lo único de la rodaja es que tenéis que tener cuidado... ...que no gire la cebolla... ...porque ya sabéis que al no darle base... ...está un poquito inestable... ...y siempre es preferible añadir un pedacito de cebolla... ...más grande de lo normal... ...a jugárnosla, cortar... ...y que vengan los accidentes en la cocina... ...añadimos... ...zanahoria... ...vámonos por aquí... ...zanahoria... ...¿te puedo contar un secreto?... ...¿os lo puedo contar?... ...se me ha caído un cachito... ...hace tiempo que no lo hago ¿verdad?... ...hace mucho que no lo hago... ...me las pensó, lo voy a hacer ¿no?... ...se me ha caído un cachito de zanahoria... ...vámonos... ...vámonos... ...ya llego... ...para ahí va... ...ya... ...la escalera también me salía muy bien... ...bueno mirad... ...mezclamos bien... ...cebollita, veis que se va rehogando... ...la cebollita, la zanahoria, el ajo... ...le tenemos el fuego, recuerdo... ...fuego medio alto... ...le vamos a poner... ...dos hojas de laurel... ...bueno ahí... ...le voy a poner pimienta en grano... ...si os da coraj encontraros la pimienta en grano... ...en lugar de pimienta en grano... ...le moléis pimienta y ya está... ...a mí me gusta que el escabeche lleve... ...un poquito de pimienta en grano... ...le vamos a poner mirad... ...tomillo, romero... ...de los dos le voy a poner, eh... ...por ejemplo... ...vamos a sacar una buena... ...un buen par de ramas de... ...aquí... ...de romero... ...le voy a poner también tomillo... ...igual, le estamos poniendo fresco... ...pero si queréis... ...le podéis poner... ...directamente el que venden seco... ...que ya venden seco en los tarritos... ...le ponemos... ...ahí... ...también... ...eso por ahí... ...le voy a poner... ...además... ...esto es opcional... ...no todo el mundo se lo pone... ...pero a mí me gusta un toquecito de pimentón... ...un poquito... ...por encima, todavía no mezclo... ...le pongo como una cucharadita... ...ahí, de pimentón... ...y ahora... ...le vamos a poner líquidos... ...que es importante... ...vaso... ...igual que tenía aceite... ...y recordáis que pusimos bien de aceite... ...bueno, pues le vamos a poner... ...bien de vino blanco... ...pero antes de poner el vino blanco... ...mezclo para que ese pimentón se fríe un poquito... ...entonces mezclo con suavidad... ...el pimentón comienza a freírse... ...que tiene un sabor mucho más rico el pimentón frito... ...que el pimentón si simplemente lo cocemos... ...le dejamos así... ...y antes de que se pueda quemar el pimentón... ...le añadimos... ...el vino blanco... ...un vaso... ...ahora bajo el fuego... ...lo bajo prácticamente a fuego medio... ...medio suave... ...y el mismo vaso lo utilizo para ponerle... ...el ingrediente fundamental de un escabeche... ...que no puede faltar... ...que es... ...vinagre de Jerez... ...ole, ole y ole... ...vamos a ir poniendo... ...mirar... ...depende como guste... ...al que le guste mucho el vinagre... ...que ponga mucho vinagre... ...puede poner hasta un vaso... ...que el punto que os gusta en medio... ...medio vasito... ...vamos a ir poniendo... ...aquí... ...yo voy a poner como medio vaso... ...porque el vinagre... ...la verdad... ...el vinagre de Jerez... ...al poder echarlo en cualquier momento... ...pues nos permite... ...oye, lo probáis al final... ...a mí me gusta un poquito más fuerte... ...echáis más vinagre... ...Enrique, que está en su punto... ...pues lo dejas... ...yo garantizo que os va a gustar... ...vamos poniendo... ...y prácticamente ya... ...ahí... ...echamos... ...mira, mira, mira... ...lo transformamos... ...es que lo transformamos... ...le hemos mantenido el fuego... ...vamos a devolver... ...los trozos... ...que hemos marcado... ...de pez espada... ...primero los apoyamos... ...y ahora... ...ya sabéis ese movimiento maravilloso... ...que se llama del ligar... ...pues lo haremos con la mano... ...le daremos un pequeño meneíto... ...a la cacerola... ...y así... ...él encontrará su sitio... ...lo hacemos así... ...veis, suavemente... ...suavemente... ...suavemente... ...y ahora... ...como la parte que está dado... ...se va cociendo en el escabecho... ...pero la que está arriba no... ...eso lo arreglamos... ...tapándolo... ...y prácticamente... ...vamos a dejarlo... ...como unos 20 minutos... ...y lo que haremos que cuando lleve... ...10 minutitos, 15... ...le doy la vuelta... ...y ya... ...ahí se queda... ...familia hacemos el primer repaso... ...recojo un poquito por aquí... ...y continuamos... ...para el escabeche... ...quitar la piel al pez espada... ...cortarlo en tacos grandes... ...salarlos... ...enharinarlos ligeramente... ...y dorarlos con abundante aceite de oliva virgen extra... ...dejándolo crudo por dentro... ...apartar de la cacerola... ...y en ese aceite... ...freír cuatro dientes de ajo enteros y golpeados... ...dos cebollas cortadas en juliana... ...tres zanahorias cortadas en rodajas... ...dos hojas de laurel... ...unos granos de pimienta... ...romero y tomillo... ...añadir una cucharada de pimentón... ...el vaso de vino blanco... ...y medio vaso de vinagre de Jerez... ...introducir los tacos de pescado... ...tapar y dejar cocinar a fuego suave... ...durante unos 20 minutos... ...seguimos haciendo nuestra compra de hoy... ...por el Mercado Municipal de Abastos... ...de la Línea de la Concepción... ...en la provincia de Cádiz... ...donde los productos frescos... ...nos sugieren infinidad de recetas... ...al público le gusta el mercado... ...calidad-precio... ...es incomparable... ...esta zona abarca casi todas las especies... ...pues mira, aquí tiene hurta... ...que son de conil... ...tiene besugo de la pinta... ...porás, que es de aquí de Tarifa... ...tengo aquí sobre unas... ...cuarenta, cuarenta y cinco... ...especies de... ...de pescado... ...entre pescado, mi barbo y... ...que viene al Mercado de la Línea... ...a cualquier compañero... ...que le compre mercancía... ...cualquier tipo de pescado... ...ese es huervo... ...pues la calidad que tenemos aquí... ...no es la línea solo... ...sino es Andabucía, que es única". Si bien el pescado... ...es uno de los puntos fuertes de este mercado... ...los puestos de frutas y verduras... ...también son un espectáculo... ...en cuanto a variedad y colorido. Soy Juan Antonio Solacaravaca... ...llevamos, aquí trabajamos con la fruta... ...llevamos aquí muchos años... ...he hecho trabajo con mi suegro... ...y ya ven ustedes de la calidad que tenemos aquí... ...esta verena solamente se cría aquí en la línea... ...y... ...es la mejor, para freírnos, no supe aceite... ...esta es mucho mejor, esta ojo". Este mercado, como muchos en Andalucía... ...forma parte de la historia de la ciudad... ...pero no de su pasado... ...porque sin duda... ...gracias a los buenos hábitos alimenticios... ...y al descubrimiento por parte de las nuevas generaciones... ...de estas joyas gastronómicas... ...tendrá mucho futuro. ¡Qué palabra más bonita cuando hablamos de mercado... ...de comercios locales... ...futuro, sí señor, futuro tienen que tener... ...mirar, cómo va el escabeche haciéndose... ...pero claro, llega un momento en el que uno lo ve... ...y puede pensar, pero... ...queda muy líquido Enrique, ¿qué hacemos? Pues lo tenéis que dejar reducir mucho... ...o, podemos hacer un truquito... ...que para eso estamos en cómetelo... ...pues mirar, vamos a coger una jarra... ...bueno, una jarra o un recipiente... ...el que tengáis en casa... ...vamos a apartar un poco... ...el pescado, para el lado... ...simplemente para facilitar... ...el coger, un poquito... ...vamos a coger verduras... ...y también vamos a coger... ...caldito... ...ese vino, ese vinagre que tenemos aquí bueno... ...pues le vamos a coger... ...y vamos a apartar... ...verduritas... ...aparto para el otro lado con cuidado... ...y voy cogiendo verduritas de aquí... ...que hay aquí también más verduritas, ahí... ...otras poquitas, miro, miro, miro cuantas hay por aquí... ...vamos a coger la de este lado también... ...que se querían escapar... ...estaban diciendo... ...están aquí... ...yo creo que con esto... ...suficiente... ...tenemos ahí... ...esto fuera... ...vamos a quitar un momento... ...vuelvo a tapar... ...y trituramos... ...y vamos a pesarlo de forma natural... ...con sus propias verduras... ...esto es... ...un truco a mí me enseñó... ...me acuerdo, un cocinero... ...pero ya mayor, mayor... ...el hombre mayor... ...y me decía siempre... ...la forma mejor de espesar... ...es con los propios ingredientes... ...que tienes en el medio que quieres espesar... ...¿quieres espesar... ...un guiso... ...saca unas poquitas de patata... ...le pones un poquito de caldo el propio guiso... ...trituras... ...y ese es el mejor espesante... ...cogemos... ...trituramos un poco... ...esto lo quitamos... ...que ya he aprendido yo... ...que no se deben de enrollar... ...los cables... ...en las batidoras... ...que por lo visto sufren... ...lo tenemos ahí... ...de todo se aprende... ...es un programa que hacemos... ...entre todos y para todos... ...y vamos a añadir... ...este escabeche... ...que hemos triturado... ...lo añadimos... ...sin miedo... ...y ahora le voy a dar ya la vuelta... ...al pez de espada... ...le damos la vuelta... ...y lo volvemos a dejar... ...pues unos diez minutitos... ...se hace bastante rápido... ...si queréis que quede más o menos caldo... ...también lo podéis hacer destapado... ...pero yo os animo a que lo hagáis cubierto... ...con la tapadera puesta con cuidado... ...así... ...la parte de abajo... ...que se haga por todos lados... ...y este que es el último... ...ahí... ...ponemos hierbas aromáticas... ...todo en orden... ...lo volvemos a poner al fuego... ...vuelvo a tapar... ...y el escabeche ya... ...solo requiere... ...tiempo... ...nosotros... ...nos vamos unos segunditos... ...y vamos a hacer unos cogollos... ...vamos... ...no os cuento más... ...unos cogollos que... ...van a quitar el sentido... ...ahora volvemos... ...pues ya tenemos el escabeche marchado... ...y los cogollos que vamos a preparar... ...una guarnición fresquita, fresquita... ...los lavamos bien debajo del grifo... ...le quitáis las hojas más exteriores... ...este por ejemplo... ...mira, esta sí se la voy a quitar... ...esta fuera... ...y vamos a cortar por la mitad... ...importante para cortar el cogollo... ...mirad, esta parte que tiene aquí... ...se la vamos a quitar... ...pero yo se la quito cuando ya lo he cortado por la mitad... ...para que el corte se mantengan unidos... ...entonces veis... ...y ahora ya le quito un poquito... ...y le quito un poco... ...y de esa forma... ...se mantienen unidos... ...ponemos por ejemplo... ...un cogollito por aquí... ...y otro que vamos a poner... ...por aquí... ...los ponemos así juntos... ...esto fuera... ...hojas exteriores fuera... ...y vamos a preparar... ...pues un cogollo de forma diferente... ...un cogollo aliñado está bueno, sí... ...pero... ...vamos a ir un poquito más lejos... ...mirad lo que vamos a hacer... ...lo primero, bueno... ...lo primero voy a limpiar... ...sobre todo de agüita... ...que se me ha quedado agüita del cogollo... ...mirad... ...vamos a coger... ...cada cogollo... ...y le vamos a poner encima por ejemplo... ...una gambitas... ...gambitas que tenemos peladas... ...vamos repartiendo por encima de los cogollos... ...así... ...que todos tengan una gambita... ...siempre ya sabéis... ...cuando tenéis que repartir en cocina... ...no vayáis repartiendo... ...muchos en uno... ...después muchos en el segundo... ...muchos en el tercero... ...porque al final... ...lo más probable es que... ...el último no llegue... ...entonces vamos poniendo así... ...por ejemplo... ...en este le ponemos otro más aquí... ...y otro más... ...además... ...de la gambita... ...le vamos a poner pimiento de piquillo... ...unos cuantos de pimiento de piquillo... ...cortamos, mirad... ...abro... ...y una vez que está abierto... ...cortamos unas tiras de pimiento de piquillo... ...repetimos proceso... ...abrimos... ...para que quede más largo... ...las tiras de pimiento de piquillo... ...y ahora... ...corto tiras... ...abrimos... ...y corto tiras... ...vamos a ver cuántos nos hacen falta... ...podéis poner... ...desde unos poquitos a... ...a cubrir prácticamente... ...los cogollos... ...pero nosotros vamos a poner... ...unos cuantos... ...ponemos por ejemplo unos así... ...encima de las gambitas... ...vamos poniendo... ...no van a hacer falta algunos más... ...veis que no los ponemos... ...muy ordenados eh... ...como vayan cayendo... ...eso... ...es... ...piel tostada... ...que no le pasa nada... ...el pimiento de piquillo ya sabéis que... ...se envasa... ...con nada de caldo... ...cuando encontráis ese caldito que tiene... ...es un caldito que produce el propio pimiento... ...al estar envasado... ...es jugo del pimiento... ...por lo tanto los pimientos de piquillo... ...no hay que enjuagarlos... ...ponemos aquí... ...otros poquitos... ...ya va cogiendo buen color eh... ...la combinación del rojo y el verde... ...venga vamos con... ...vamos a poner un pimiento más por cada... ...cada uno que queda ahí... ...así... ...y otro más... ...otro que está aquí... ...cortamos tiras... ...y decoro ya... ...siempre presentamos plato individual... ...y hoy también plato... ...al centro, la fuente... ...ponemos pimentito así... ...bien de pimentito... ...y ahora le vamos a hacer el aliño... ...un aliño sencillo... ...pero va a ser un aliño... ...que vamos a jugar con las temperaturas... ...el aliño va a ser un poquito caliente... ...el que le vamos a poner... ...recojo aquí... ...y vamos con el aliño... ...mirad, el aliño vamos a hacer una vinagreta clásica... ...que muchas veces... ...cuando la ponemos por encima del pescado... ...le decimos un sofrito... ...una bilbaína, que le llaman... ...bueno pues nosotros vamos a hacer la bilbaína... ...pero transformada en vinagreta... ...y es muy muy sencilla... ...necesitamos... ...dientes de ajo... ...no le voy a poner nada de picante... ...se le puede poner picante... ...pero yo no le voy a poner picante... ...y ya está... ...y ya veréis... ...el gran secreto de esta vinagreta... ...mirad... ...vamos a coger... ...dos cazos... ...uno lo pongo... ...al fuego caliente... ...y el otro... ...no, el otro me interesa que esté frío... ...en el caliente pongo... ...lo que voy a hacer es enseñaros un truco... ...para que os quede bien emulsionada la vinagreta... ...ponemos... ...virgen extra... ...que se vaya calentando... ...ahí que lo ponemos... ...con eso... ...un poquito más le vamos a poner... ...con eso suficiente... ...que quede... ...tener en cuenta... ...vamos a bañar varios cogollos... ...pues ponemos... ...un buen chorrito de virgen extra... ...mientras se va calentando el aceite... ...tengo que tener picado el perejil... ...el perejil me va a servir para bajarle... ...la temperatura... ...al aceite... ...ahora mismo lo estoy explicando igual... ...y estáis pensando... ...enrique... ...pues no me estoy enterando... ...es que lo vais a ver y es mucho más fácil... ...esa es... ...la típica frase, ¿no?... ...de que más vale una imagen que mil palabras... ...pues lo vais a ver... ...necesitamos ajitos... ...perejil picado... ...y no hace falta que esté muy picado... ...así, suficiente... ...los ajitos los vamos a poner... ...laminaos... ...hacemos así... ...ajitos laminados... ...y lo echamos ya en el aceite... ...venga... ...se van a empezar a dorar... ...insisto, si os gusta el picante... ...le echáis una guindillita... ...y ahora mirad... ...mirad cuál es el secreto... ...en esta sartén, en esta cacerolita... ...o cacerolita que tengo fría... ...voy a añadir vinagre de Jerez... ...que es el gran secreto... ...para estas recetas fresquitas de verano... ...pues mirad, pongo vinagre de Jerez... ...un chorreón generoso... ...¿veis que el ajo se está dorando?... ...pues... ...retiro del fuego... ...¿lo veis?... ...y añado perejil... ...sin miedo... ...le añado perejil... ...al añadir perejil... ...estoy bajando un poquito la temperatura del aceite... ...y ahora... ...en el cazo frío que tiene vinagre... ...moviéndolo... ...voy añadiendo... ...el aceitito con el perejil... ...y con el ajo... ...y lo que estoy haciendo abajo... ...es una vinagreta que se nos va a quedar... ...veréis que bonita... ...mirad... ...perfectamente mezclado... ...no sé si lo veis bien... ...perfectamente mezclado... ...y una vez que la tenemos perfectamente mezclada... ...sólo tenemos que venir... ...y coger... ...y encima, mirad... ...encima de nuestros cocollitos... ...hacemos así... ...calentita... ...ajitos fritos... ...con perejil... ...con vinagre de Jerez... ...con virgen extra... ...bueno, bueno... ...recetas frescas, sanas y divertidas... ...para el verano... ...lo único que nos falta es ver cómo están nuestros cabeches... ...que eso lo hacemos justo después del repaso... ...sacar un poco de las verduras y el caldo en una jarra... ...triturar y devolver a la cacerola para espesar el escabeche... ...por otro lado, lavar bien los cogollos bajo el grifo... ...escurrirlos y cortarlos a lo largo y a la mitad... ...disponer encima de cada uno... ...los cuerpos de las gambas... ...y algunas tiras de piquillo laminados... ...dorar en una sartén... ...con cinco cucharadas de virgen extra... ...tres dientes de ajo laminados... ...y cuando comiencen a coger color... ...retirar del fuego y añadir perejil picado... ...mezclar con un poco de vinagre... ...y verter sobre los cogollos... ...bueno el escabeche, familia... ...lo podéis presentar entero... ...o le podéis dar un corte por la mitad... ...yo creo que... ...yo lo presentaría entero... ...pero merece la pena que le hagamos un cortecito... ...y veamos cómo queda... ...pues mirad... ...moviendo mucho el cuchillo... ...le hago un corte así... ...y mirad, mirad por dentro... ...ah, yo quiero ser de mayor escabeche... ...pues ya que tenéis el escabeche presentadito... ...abierto, lo pongo así para que se vea bien... ...venga, cuchillo fuera... ...vamos... ...a decorar con el resto de verduritas... ...que esto es parte fundamental del escabeche... ...además hay que ponerla sin miedo... ...cogemos... ...que vayan cayendo por encima... ...no os preocupéis que después le vamos a poner jugo, eh... ...verduritas, verduritas... ...que esto está maravilloso... ...hay quien dice... ...que las verduritas del escabeche... ...a veces están mejor que el propio escabeche... ...para que veáis... ...pongo ahí... ...y ya le pongo caldito... ...que venga aquí el caldito... ...a ver... ...por encima... ...que nos dé jugosidad... ...y listo... ...estas verduritas las pongo después para el resto... ...y las aprovechamos... ...venga, vámonos para allá... ...que tenemos terminada... ...lo único, mira Amador, un detallito, eh... ...sal encima de los cogollos... ...que antes no le puse... ...que se me olvidó... ...digo, tengo que ponerle... ...ponemos el escabeche presentado... ...limpio una gotita que me está mirando... ...ahí... ...y le ponemos toque verde... ...toque fresco... ...toque de perejil... ...se lo pongo por ejemplo el escabeche... ...por aquí le podéis poner si queréis... ...tomillo, le podéis poner el mismo romero... ...pero nosotros... ...así lo decoramos... ...y tenemos terminado un plato muy veraniego... ...pece espada en escabeche... ...con cogollos... ...todo aliñado con un buen vinagre... ...como no puede ser otra forma... ...vinagre de Jerez... ...nos vemos el próximo día... ...que seáis muy felices... ...cuanto más mejor... ...y nos vemos...